¡Suscríbete al canal! 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 ¡La madre que los parió a todos! Bueno, no me puede reducir la ulti. Con esto estamos a salvo. Le va a lanzar un área el Nofumi. Pensaba que iba a pegar más la Raftalia. ¡Ole, ole, ole! ¡Se viene ultimate de Escanor definitivo! Muy justo este juego ya. Así siempre. ¡Ultimate de Escanor! Sí, sí, tú ponte la postura. Me mata la Raftalia, ¿no? No llega el daño. ¿Otra área? No. Vale. ¿Cuántas de ira tengo? Hostia, tengo mucha ira, ¿eh? ¡Tengo! ¡Ah! ¡Vaya a explotar! Está especialmente enfadado. ¿Qué etapa me dio la pantalla? ¡Oh, momilloncito! Dos de seis. ¡Ole, ole, ole! Un milloncito, ¿eh? Teniendo en cuenta que el equipo este va a full defensa. Cuidado. Tenía tres DagonCrow. Me podía haber jodido de muchas maneras, ¿eh? Y ese milloncito de daño, la dea, ¿eh? Ya, este equipo... Este equipo sí está bueno, ¿eh? No tenemos nombre corto para el Escanor a todo esto. No hemos conseguido aún. Escanor definitivo. O Escanor de Tzu. Escanor realmente lo llamamos de otra. No tenemos el nombre corto para este personaje. Vas a lanzar a Arias con el Naofumi. Es usted un señor especialmente valiente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé hasta qué punto esto ha sido buena idea. En mi cabeza pinta bastante bien. A veremos, porque este tiene bastantes cartas. Aquí está la U. Efectivamente, era bastante mala idea. Hijo de la gran puta. Bueno, no importa. Vamos a lanzar esto con... Me cago en la puta. Lo tenía yo en mi cabeza, sonaba muy bien. No me esperaba que el Escanor me lanzase el S1. Bueno, este se va a morir. No importa. No pasa nada. Naofumi tiene ulti. Naofumi tiene ulti. Y ahora, en cuanto nos empieza a pegar la Diane, porque nos va a pegar la Diane, va a ganar mala hostia el Naofumi. La cosa es que no tenemos posturas. ¿Por qué? Es el día sin posturas. He jugado las partidas con la Diane, ni una postura. He jugado las partidas con la Naofumi. Una postura. En toda la partida. Extra. Métele, métele. ¡No! La Ractalia, no. Estoy quitándome esta carta. Por favor, ¿podrías robar una postura? No, voy a robar todas las cartas de Guild Thunder. ¡Ay! Estaba clarísimo. Bueno, va. Eh, postura. Y área. Ya, justo dos equipos que funcionan a base de posturas, no salen posturas. ¡No me jodas! ¡Se ha quedado un pixel todos! ¡No me jodas! ¡Qué mala leche todo, eh! ¿Me van a salir todos cartas de Guild Thunder? Bueno, no, porque se ha muerto. Vale. ¡Vale! Se viene, se viene, se viene, se viene. Se viene el combat. Bueno, de primeras. Me la cargo, lanzo un área. ¡Buah! Lanzo una... Podemos cagarla aquí, eh. Muy fuerte. Me la voy a cargar. De primeras. Sí, Daofumi ha recordado su pasado. De primera me la cargo. Porque el escanor está sellado. Y ahora puedo lanzar un área. Es que el área era divertido, ¿no? Pero quizás... Estos son dos turnos. Dos turnos, vale. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal? No, ya, a lo mejor tenía que haber lanzado el área Lo que pasa es que la ulti de Dianne pega Porque estaba Dianne con la pasiva entera Entonces prefería cargármela Pero claro, aquí a lo mejor Tiene suficiente daño o algo Ahí la Dianne Está la Elizabeth Vamos a probar con el área La cosa es que el Escanor ahora está full pasiva Pero bueno, vamos a ver Es que está muy enfadado Está muy enfadado Está muy enfadado el Nofumi No puede este ganarme, ¿no? Es imposible Es imposible que me gane, ¿no? Porque ahora tiene que lanzar una carta Esto no le va a hacer nada, ¿no? Si lanza una carta Va a mover, no va a mover Ha muerto, ha muerto Ha perdido Si no hubiese lanzado una carta Y hubiese movido Y hubiese sacado ulti Me ganaba Pero no ha contado de uno en uno Si hubiese sacado ulti Para el turno siguiente tenía ulti Me mataba Pero no lo ha hecho No lo ha hecho Si hubiese guardado para ulti Me hubiese matado Porque la ulti Escanor Me hubiese reventado Pero ya está Vaya compact, ¿no? Vaya compact Un 1 para 4 Se ha hecho el Nofumi Hostia, tú Vaya 1 para 4 Se ha hecho el cabrón Mira esto 3 millones de daño Y ha recibido Un millón y medio Si, ha empezado a sonar El opening Ha empezado a sonar El opening De Tata no Yusa Y ha dicho Eh, se viene No nos metemos Buffos, ¿no? Uh, vale Ahora Ahora podemos ver Cuanto ataque tiene el Escanor Que antes no lo hemos visto Ahora vamos a ver Cuanto ataque tiene el Escanor Que antes no lo podemos ver Porque como estábamos lanzando Posturas de nivel 1 Pues eso No pasa nada Porque tenemos ultimate Justamente Vale, ahora podremos ver Cuanto tiene El Nofumi está roto Yo, es que lo quiero probar con el Dorito Eh, lo quiero probar con el Gryamore Es cine Es cine Es gaming Es gaming Eh Es gaming O sea, mira eso Que gilipollas de personajes esta Sí, sí Tú, mete la ira Claro Si es que no me hace falta Ni lanzar la ulti Lo voy a matar a los tres Es campeón 4 Se puede rendir Por favor Déjame Déjame Ver las estadísticas del Escanor Déjame ¿Me dejas? ¿Me dejas? Gracias 30k de ataque Está bastante bien 30k de ataque Muy bien 30k de ataque Con Postura de nivel 2 Ah Vasira 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 Madre del amor hermoso Es que me estoy quedando flipa Con el Nofumi El Escanor existe El Escanor Eh Estoy aquí Existo Pero es que lo del Nofumi Es una cosa Es que está siendo una cosa Es espectacular Mira ese comeback Es que este vídeo se ha quedado largo Bueno, se ha quedado largo para hacer partidas Por el simple hecho del comeback del señor este Es que madre mía Qué barbaridad Qué barbaridad Muchísima Altyazı Gracias.